Berto Romero. Venga, vamos a ver. Berto, Berto, Berto. Berto. Berto, Berto. Berto, tan querido como odiado. Sí, sí. A mí también me gustaría hablar en vuestra posición, pero soy yo el que tengo que... Cuando pensé que el público de la semana pasada era el mejor que había visto, nunca viene este público y ¡pum! Me da en la cara, me da. Es así. Es así. Es así. Es una carrera desenfrenada por ganar nuestros corazones. Va a ser difícil que pueda hacer. No, tranquilo, tío. Estoy aquí a tu lado. Venga, vamos con el consultor. Escuchemos a Genovevo. ¿Cómo? ¿Genovevo? Genovevo. Me encanta Genovevo. Me han enviado un mensaje. Hola, Berto y Buenafuente. Es verdad que no te deberías de entrometer en la sección de Berto por algo suya. Me llamo Genovevo y mi consulta es que tengo un pequeño problema que me anda incordiando un poquito desde hace tiempo y es que las mujeres me dicen que tengo la voz bonita, pero, sin embargo, llevo tres años en el dique seco. Entonces, me gustaría saber si tienes algún consejo para que por fin acabe este problema aprovechando esto que dicen que tengo. Nada más. Buenas noches. A ver, Genovevo, tampoco hemos flipado con la voz. O sea, está bien, pero aquí a nadie se le han puesto los ojos en blanco, ¿no? Yo, la verdad. Le ponen musiquilla. Sí, no sé, pero... ¿Sabes qué ocurre? Que aquí falta información, Genovevo. Claro. Necesitamos verte la cara para juzgar porque, claro, las chicas son muy educadas. A lo mejor te dicen que tienes la voz muy bonita porque es lo único bonito que tienes. Genovevo. Claro. Igual... No hagáis sangre con el muchacho. No hagáis sangre con el muchacho. No. Pero igual te dicen que tienes la voz bonita por no decirte que eres más feo que Gollum de resaca de basuco. Igual eres más feo que un retrato cubista del padre del portero de Aquino a quien viva, ¿sabes? Más feo que el pescuezo de un jabalí. ¿Quién sabe? Tan feo que la seguridad social te pagaría la estética por motivos de salud. Pero de salud de los que te tienen que ver la cara de feo que eres que tan feo que tus padres no quisieron gastar un hombre bonito y te pusieron Genovevo. Porque esa es otra que no... Que no hemos querido hacer sangre, Genovevo. No, no, no. No hemos querido hacer sangre. No hagamos sangre. Perdona, es que me ha molestado porque se han metido contigo en el audio. No, yo no... Y una cosa es cuando me meto yo y otra cosa es cuando se meten los demás. Entonces me molesta. Gracias, hombre. Gracias. Por eso te digo que me falta información, ¿vale? Para poder responder el vino a tu consulta tampoco quiero abandonarlo aunque me haya enfadado con él. Mándame una foto. Sí. Pero pixelada, que sufro del corazón, ¿vale? De todas maneras, si las mujeres te dicen que tienes una voz bonita, ¿has pensado en practicar el sexo telefónico? Ahí no pasa nada. Por ser feo como un bulldog que se ha caído de cara de un quinto piso, Genovevo. Ya. Bueno, pues nada. Suerte, muchacho. Suerte, va. Venga. Seguro que Genovevo no es ni el nombre. Se llama Hermenegildo, algo peor. Seguro. Venga. Siguiente audio. Hola, Berto. Hola, Buenafuente. Somos Chupito. Y Romántico. Y somos estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid de Farmacia, ¿vale? El caso es que tenemos un amigo que hace de follamises. Follamises es que siempre que nos liamos nosotros con una tía le saca defectos, dice que no es suficientemente buena, que es muy fea y él jamás se liaría con ella. Siempre se lia con modelos de Victoria's Secret. Pero luego resulta que se toma dos copas y para ser un poco benevolente son chicas no muy bien agraciadas. Lo que viene siendo un orco de Mordor. Entonces nosotros lo que queremos es que sea un poco más objetivo con su vida y queremos hacérselo saber de la forma más suave posible y queremos un consejo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que son una pareja cómica de primer orden. Chupito y Romántico. Además me gusta mucho el nombre. Son como dos payasos también. Chupito y Romántico. Qué apodos más guapos, ¿no? Muy guapos, sí. ¿Y qué voz más buena? Ese sí tenía voz buena. Ese sí, que no bebo. Mira. Y no van por ahí. Y no van por ahí. Qué voz más bonita tengo. No bebo. No, va, va. Un respeto también. Sí, no hagamos sangre. Tampoco tengo ni un nombre tan bonito. No, no, no. Resume muy bien. Chupito y Romántico la vida que lleváis, ¿no? De juerga y folleteo, ¿no? Chupito y Romántico. ¡Ja, ja! ¡Ya estamos aquí! Ya que estáis en la universidad, también podríais estudiar un poquito también, ¿eh? Bueno. para que no se acaben llamando fracasito y cartón de vino, ¿sabes? Fracasito y cartón de vino. Pero bueno. Oh, me encantado. En otro orden de cosas. El concepto follamises a mí me ha gustado. No lo había oído nunca. Es buenísimo. Si os lo habéis inventado vosotros, retiro lo dicho. Podéis pasaros todos los años que os quedan de carrera emborrachándoos. Todo dinero público invertido en vuestra educación es poco. La invención del término follamises os debería dar ya acceso a una silla de la Real Academia de la Lengua. Aunque sea plegable, si queréis, de aquella de playa, pero ahí tenéis que estar. ¿Y la F? Bueno, sí, sí, la F minúscula. La F minúscula. Sobre vuestro amigo, no os precipitéis al juzgarlo, no es que le falte objetividad, por lo que me decís. A vuestros ligues él los ve estando sobrio y a los suyos borracho. Ah, amigo, amigo, el juicio cambia mucho a través del filtro del alcohol. Claro. ¿Acaso no es habitual que te emborraches y creas que es tu mejor amigo, alguien del cual no conoces el apellido? Pues con la belleza es igual, con la cantidad suficiente de cubatas, y siguiendo la analogía que ellos aportaban, un orco de Mordor puede llegar a convertirse en una bella elfa de Rivendell y con más cubatas todavía en dos elfas. Aurín y Galadriel, y con la cara poco definida, como si hubieran bajado la bruma de las montañas de Gromenauer. Uno de los nombres que he dicho no pertenece al señor de los anillos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Chupito y Romántico. Hola, somos Chupito y Romántico. Me encanta. Y entran dando volteretas. ¿Quién es Chupito? ¡Ah, Chupito y Romántico! Y la duda, ¿no? ¿Quién es Chupito y quién es Romántico? Ah, tendrás que descubrirlo. Andréu. Dime, dime. La semana pasada, ¿te acuerdas de la semana pasada? Como si fuera hoy. ¿Recuerdas que...? ¿Recuerdas que...? Bueno, no hagas metatele. ¿Recuerdas que...? Perdona, tengo buena memoria, eso es todo. Te ofendiste un poco con una pregunta que iba sobre orinar. Ah, sí, sí, sí. Me molestó. Escuchemos el siguiente audio. Me molestó. Hola, buenas, Berto. Me gustaría saber qué haces tú en el caso, por ejemplo, cuando muchas veces... Bueno, a mí me pasa que te levantas por la noche y, bueno, tienes ganas de ir al lavabo, de mear. Y a mí me pasa que, por ejemplo, cuando en el caso de que me levanto y he hecho un meo, pues luego me cuesta mucho volver a dormir. Y, bueno, cuando no lo hago, me pasa lo mismo o me duermo un poco más rápido, pero luego me levanto, me despierto otra vez porque tengo que mear y me pasa otra vez lo mismo. Me cuesta mucho volver a dormir. Tú carias en este caso porque me jodo de las dos maneras. Bueno, puedo seguir con la consulta, no te ofende, ¿no? Pañales. Va por ahí, perdona. No, 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 si es obvio. Yo tampoco te creas que me estoy inventando nada con esta esencia. Pero vamos por partes. Si lo he entendido bien, las dos maneras de nuestro amigo de afrontar el problema, de conciliar la conciliación de la micción nocturna y el sueño. O ese problema que está en la calle. Está en la calle también, sí. La conciliación. Las dos maneras que tienes son A, levantarte, ir hasta el baño, con lo que te desvelas, o B, aguantarte y dormirte enseguida, pero volviendo a despertar al poco rato y volviendo a la opción A. Amigo, siento ser yo el que te quita la venda de los ojos, pero las dos opciones son la misma. ¿Vale? Es normal que te encuentres en un callejón sin salida. Porque, claro, la opción B, lo único que te hace es que la opción B es posponer el problema y joderte un poco la vejiga, que a la larga el problema se va a incrementar. O sea, ¿qué opciones te quedan? Por ejemplo, orinal, para no tener que desplazarte hasta el baño. Un clásico. Es verdad que te quedas con el orín en tu misma habitación cerca de la cara, es verdad. Pero bueno, ¿quién no ha salido de marcha de forma fuerte, sabes? Y hace como de posguerra tener un orinal. Sí. Pero si la industria del orinal sigue en pie, es que habrá gente que lo sigue usando, digo yo. Y la otra opción, que es la que te recomiendo, y a Andreu también, que si te la recomienda Andreu, pues, para algo será, es el pañal para adultos. Y no he sido yo, nadie me puede acusar, perdona, perdona, nadie me puede acusar de haberte puesto el guión en la boca, ha salido de ti. Sí, hombre, pero... Pues por algo será, amigo. No tengo necesidad de momento. Bueno, pero te ha salido espontáneo, te ha salido muy rápido. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pañales para adultos, no ahorres, que sean buenos, sea absorción máxima, ni gota ni gota. Al principio te costará, estamos muy condicionados mentalmente para nomearnos encima, pero solo es al principio. Esto es muy parecido a mearse en una piscina, cosa que yo no he hecho nunca. Tú, Andreu, tampoco. Los de la... Nadie, casi nadie lo ha hecho nunca. Los de la banda iba a decir que sí, pero... El pañal es perfecto para ti, pero tiene un problema. No es muy sexy. Si ya estás casado, da igual. Da igual si a tu mujer no le gusta, porque no mire. Pero si eres todavía un francotirador del amor, tienes que ir con cuidado. Por supuesto, el día que te toque cópula, olvídate de usar pañales. Pero atención, porque tus hábitos nocturnos ya habrán cambiado y tu cuerpo ya estará acostumbrado a darse, a esa libertad nocturna. Y no querrás que la chica se despierte en plena noche, mojada, y no porque la hayas seducido. Ya. Si en la primera noche te veas en la cama o tiene una parafilia rara o ya le puedes decir adiós a esa relación. Ahora, si aún se quiere quedar contigo otra vez, esa puede ser la mujer de tu vida. Yo, de verdad, ya te lo dije la semana pasada, ya no es una condena, cambio el cualificativo, ya es una habilidad. Consigues acabar siempre hablando de orín, pero a esta le has dado incluso un toque bonito. Andreu, parece mentira con lo que me conoces. Es verdad. Yo no busco el orín. Te viene, ¿no? Llego a él. Te viene. Sí, llego a él. Yo solo intento hacer la vida mejor de estas personas. Ya, ya, ya. Si su problema está en el orín, pues yo bajo al fango. No lo rehúyes. A mí, yo no tengo miedo en ensuciarme las manos. No se me caen los anillos en el orín. Ya, ya, ya. No seguiré por ahí. Solo te agradeceremos que hayas venido. Gracias, Berto Romero. Gracias. Gracias. Gracias.